Don Nelson Agüero, nos dicen en producción, don Nelson, que usted es mecánico. ¿Cómo le va, Nelson? Buenas tardes. Muy bien, muy bien, señor. Muy amable, gracias por atendernos, Nelson. Nada, nos planteamos nomás hoy, esta tarde, don Nelson, cuando Petropar anunciaba esto que estamos poniendo en pantalla, una pequeña reducción en una de sus nastas, que es la de 88 octanos, y nos preguntábamos si alguien usa, y si los usa, ¿para qué usa? ¿Para qué? ¿Para qué tipo de vehículos? ¿Usted nos puede explicar qué tipo de vehículos recomendaría usar una nastas con 88 octanos? Y generalmente, mira, Dante, los vehículos actuales ya no pueden utilizar combustible 88, porque tienen mucho componente de alcohol, y justamente esta semana desarmamos una Toyota Alex y un RUM, los inyectores se quemaron por problema de nastas 88, porque debería ser la caída 93 a 95 para abrir la especificación para ese tipo de vehículos. Correcto. Y la mayoría ya bien, sí, sí. Correcto. La mayoría, sí. Te quiero, si puedes repetir, ¿qué se quemó? Si nos vas a decir. El inyector. El inyector. Y decime... También la fuga de los empaques, los retenes de los inyectores siempre tiene fuga. ¿Por qué? Porque la nastas 88 tiene mucho alcohol y los retenes de los inyectores no aguantan. Y es una cosa muy peligrosa, de repente, si pierde cuando el motor está caliente. Y cuando ese inyector se averia, ese elemento que mencionaste, a mí me cuesta recordar, eso porque no entiendo mucho, ¿verdad? ¿Eso se tiene que cambiar o se puede reparar? No, los inyectores no se reparan como la bobina, la bomba de nastas, por ejemplo, no se puede reparar. Se tiene que cambiar. ¿Y qué pasa si eso ocurre en marcha, por ejemplo? ¿Puede haber combustión ahí? Y generalmente, la mayoría de marcha se queman. De repente puede quemarse un inyector y trabaja tres cilindros nada más. Y ahí empieza a fallar ya el motor. Cuando es caja automática, también le puede llegar a hacer fallar a la caja. Porque la caja trabaja el embrague húmedo con el motor. Por eso es embrague húmedo en la caja automática. Y siempre le da todo fallo. Es recomendada la nastas 88 para los vehículos actuales. Solamente los carburadores pueden utilizar esa nastas. Es decir... Y los inyectores mono punto no pueden utilizar. Ah, mira. O sea que uno, ¿te puede funcionar tu vehículo un tiempo? Te va a funcionar, sí. Por el camino te puede fallar, ¿verdad? Claro, te puede fallar. De repente tiene avería. Puede averiar muchas piezas también. La bomba de nastas, por ejemplo. Ahí sí que ya es más carito que los inyectores y cosas así. Sí, sí, así mismo. Es decir, lo que te parece que es barato te puede salir muy caro después, don Nelson. Así mismo. Nosotros siempre le recomendamos a los clientes que caiga el combustible adecuado porque ahorran el dinero 4 o 5 millones por litro y se le da toda la mecánica. Eso es lo que pasa. Y a ver, ¿en qué, por ejemplo, qué vehículo utilizaría este combustible? Por ejemplo, si tengo un escarabajito que es modelo 80 para abajo, ¿podría aguantar? Sería correcto para motores a carburador. No va a tener problema nunca porque los chicles son diferentes, diferentes sistemas trabajados. Porque el chicle tiene alta y baja. Y los inyectores son un sistema electrónico. Comi, Brasilia, eso. Sí, así mismo. Voy a utilizar esos vehículos viejos. Don Nelson, para cerrar y agradecerte esta nota, o sea, hacerte la idea de que estás hablando con un cliente que te trae un auto y te dice, yo quiero cargarle 88, ¿cuál sería la recomendación que vos le harías como profesional a ese tu cliente? Yo le recomendaría legalmente, depende de qué tipo de vehículo tiene el cliente, y ahí yo le recomendaría el tipo de combustible que pide ese motor. Y te digo, yo llego a tu casa y traigo, tengo un chile, eso que vos mencionaste, un Toyota, o Alex, o Ron, tengo, ¿verdad? Exactamente. Y te digo, quiero cargarle 88, ¿qué me dirías? Y le recomendaría de repente para ahorrar un poquitito un 93 octavos. Pero en realidad sería 95 para abrir la especificación para esos vehículos. Ya, ya. Nelson, ¿dónde estás? ¿Dónde te ubicamos? Y yo, por ejemplo, me mudé de ese local donde estaba, estamos en los tiros, casi son neces a mujer, ahora sobre esta inace a mujer, a 50 metros de ese local donde estaba. ¿Qué barrio eso, eh? Me ubicaron aquella vez. ¿Qué barrio eso? Barrio Rincón. ¿De qué ciudad? Ñenbruck. ¿De Ñenbruck está? Sí. Ñenbruck ya creo que es Vibra. Ya. ¿No tenés problema de andar tu número de teléfono al aire? ¿No? Sin problema. ¿Qué número de teléfono tenés, don Nelson? Eh, 0... ¿Qué tal? Estamos hablando 0993. Sí. 30. Sí. 22. 45. Y el otro número que tengo, 0982-878-045. Bueno. Anotamos acá, de repente la gente nos llama, nos dicen que quieren consultar con ustedes, nos parece una persona muy seria, le agradecemos que salga a hablar, y creo que me parece una buena recomendación para la gente que tiene un vehículo. Así mismo. Le deseo buena tarde el resto de esta jornada, don Nelson. Dale, gracias, igualmente. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!